A 8 años del Ni Una Menos marcharon contra la violencia machista, en medio de un año donde suman 113 femicidios en la Argentina. En Córdoba, cientos de personas se movilizaron para visibilizar la delicada situación. En instantes, el desarrollo completo en Darteve Noticias. ¡Buenas noches! ¿Cómo andan? Arrancamos la edición central de Darteve Noticias con mucha información por delante, así que a continuación conocemos cuáles fueron los temas destacados de este viernes. ¡Bienvenidos! Conducía una camioneta robada y chocó a una madre y a su hijo. El hecho se produjo en la avenida Sagrada Familia, de barrio Cerro de Las Rosas. El conductor escapó a toda velocidad al enterarse que la mujer y al menor de 3 años resultaron heridos. Se supo que la camioneta tenía una patente de un rodado de la provincia de Río Negro. Cuatro muertos y un herido en un choque frontal en Vicuña Maquena. Un camión y un utilitario chocaron en la ruta 7, al sur de Río Cuarto. Los fallecidos eran todos los ocupantes de la camioneta, aparentemente oriundos de Chile. Entre las víctimas hay un niño de 2 años. Detectaron líquidos cloacales en el balneario La Hoya de Carlos Paz. La Municipalidad de Villa Carlos Paz amplió la denuncia penal contra la Cooperativa Integral por la contaminación del río San Antonio. En este caso se detectó que los desechos provenían de la planta compacta de tratamiento de líquidos cloacales de Altos del Valle. Conducían con 350 kilos de hojas de coca y 280 cubiertas ilegales. Ocurrió en un control de gendarmería en Tucumán. Todo se encontraba distribuido en la cabina del camión. Los dos hombres mayores de edad quedaron a disposición de la justicia. Tragedia en la India. Un tren de pasajeros descarriló y chocó contra otro de carga. Al menos 120 personas murieron y otras 850 resultaron heridas. A ocho años del primer ni una menos, durante este viernes 2 de junio, Córdoba volvió a marchar en contra de la violencia machista. Organizaciones, familiares de las víctimas y cientos de personas se movilizaron por Colón y Cañada hasta el Patio Olmos para reclamar justicia y visibilizar la delicada situación. La Asamblea Ni Una Menos Córdoba exigió una vez más la separación de la Iglesia y el Estado, la aplicación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Educación Sexual Integral, además de la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En lo que va desde 2023 hubo 113 femicidios en todo el país y nueve de ellos ocurrieron en Córdoba. En Argüello encontraron sin vida al pequeño de tres años que era intensamente buscado desde la tarde del jueves. Lo hallaron en el canal maestro de esa localidad. La madre dio aviso de su desaparición cuando descubrió que no estaba en su casa, que queda a 30 metros del canal maestro de la zona. Ante la sospecha de que podría haber caído al canal, se cerraron las válvulas y al bajar el nivel del agua. Pasadas las 2 de la madrugada, en el cauce fue hallado el cuerpo del pequeño de tan solo de tres años. Por el momento, el caso fue caratulado bajo muerte de teología dudosa. Se conocieron imágenes del violento robo en el colectivo de Coniferal que circulaba por la avenida Sabatini. Tres delincuentes simularon ser pasajeros de la unidad 15 y le robaron el celular a una mujer e iniciaron un conflicto con los pasajeros. Cuando los ladrones bajaron, rompieron un cascote para dividirlo en varias piedras y las lanzaron hacia el colectivo. Los minutos fueron eternos para quienes se encontraban en la unidad donde vivieron momentos de mucha desesperación. La justicia condenó a Sebastián Villa a dos años de prisión por violencia de género. Es en suspenso, por lo que el delantero de Bocage Juniors no irá a la cárcel. Fue acusado por los delitos de lesiones leves calificadas y amenazas por un episodio ocurrido en abril de 2020 con su expareja Daniela Cortés. El mes de junio ya está entre nosotros y ha arrancado con temperaturas un tanto atípicas. Un viernes donde el termómetro escaló a los 27 grados con un ambiente verdaderamente templado, cálido y la remerita manga corta que empezó a jugar de titular. Fin de semana con cambio de tiempo, con ingreso de frente frío y rotación del viento hacia el sector sur. ¿Cuánto más va a bajar la temperatura? Bueno, lo vemos juntos y planificamos el fin de semana. Estamos a un paso de comenzar el fin de semana y de esta manera terminamos la presente edición de DARTV Noticias. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? La semana que viene. Pero pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Excelente fin de semana para ustedes y gracias por elegirnos una vez más. Chau, que descansen.